Gracias, buenas noches. En otra ocasión ya el mandatario ha dicho que se referirá a mediado de agosto sobre el tema de la reelección. No necesariamente afectan las leyes. El presidente Binader tiene permitido por la constitución presentarse nuevamente como candidato por el PRM. Precisamente este lunes el jefe de estado volvió a referirse a su posible reelección. El mandatario también habló del próximo proceso electoral donde garantizó que no se utilizarán recursos públicos en campaña. Se están aplicando en las prioridades nacionales. El presidente manifestó además que los funcionarios que aspiren a cargos políticos deberán pedir licencia. Lo principal aquí es la prevención y el 90% de las acciones nuestras de la Contraloría son de prevención. Y cuando la Contraloría también tiene que actuar pues se dirige a la dirección de ética para que haga algún pronunciamiento. El ministro administrativo de la presidencia José Ignacio Paliza y la directora de ética Milagros Ortiz Bosch también advirtieron cuáles son las sanciones para los funcionarios que no acaten la ley. Le solicitaremos a nuestros candidatos informaciones suplementarias a las que la propia ley exige. Más allá de un permiso de buena conducta y de un antidopio, le solicitaremos hasta estados auditados para conocer de su propio manejo de las finanzas personales y de dónde surgen los recursos que disponen o que podrían disponer para el financiamiento de sus propias candidatas. El presidente y los demás funcionarios dieron la información durante una rueda de prensa en el Palacio Nacional, donde se reafirma el compromiso de no utilizar recursos públicos en actividades políticas. El presidente Luis Abinadera ha dejado claro que todo funcionario que aspire a una posición electoral debe cesar en sus funciones. Vuelvo contigo al estudio.